Está abierta la puerta, Pilo. Yo la abriré un guamonazo. ¡Ey! ¿Quién es el último? ¿Sabemos? ¿Por qué me bajaron bien? ¿Ya estoy inside? ¿What? Me lucí... No, pues inside, pero pues... Tienen que aguantar nosotros acá. Ya estaba prendiendo, me llevé a entrar. ¿Por pasillo? ¿En pin 2? Acuerta, mira. Tengo contro... ¡Uy, huepucha! No. Ya estoy inside. Ahí. ¿En pin 2? ¿Está en pin 2? Ya entró. ¡Ay, puta! ¿De dónde? Marica, no sé de dónde me disparan. Alguien, ayúdenme. ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ahí está, rotación! ¡Muerta, muerta! ¡Bienísima! ¡Mátala, sí! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! ¿Un desafro 2, mía? ¡Bien! ¡Ay, what the fuck! ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo, Tails? ¿Por aquí? Sí están rojas. ¡Ay! ¡Tirole, mentira! ¿Está ahí? ¿Pin 2? ¿Pin 2? ¡Ah! ¿Qué está haciendo? No, no sabía que esa mierda está abierta, parce. ¿Puedo curarme con esta mierda de aquí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, what the fuck! ¡Le puse, le puse, le puse! ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué buena esa pareja! ¡Hola, YouTube! ¡Ay, qué buena! ¡No! ¡No! ¡Es que es impresionante! ¡Venga, venga, de verdad! Está la suerte y está eso. ¡Tengo que recargar! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Muerte, BJ! ¡Muy buena, BJ! ¡Muy buena! ¡Voy a recargar! ¡Cambio de cargador! ¡Uy, tómelo, papá! ¡Yo también puedo decirlo! ¡No! ¡Otro! ¡Cambio de cargador! ¡Hola, YouTube! ¡Hola, YouTube! ¡Ya, ya lo había grabado! ¡Ya, ya lo había grabado! ¡Oh! ¡Au! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Vamos a echar un vistazo! ¿Dónde estaba Tuzzo? En el pasillo En el pasillo Hasta la torre No, no es el blanco Camara de armas Uy, paso Uy 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 Huye, perra Huye Si me dio a mi Yo me le doy a él Muy bien En el pasillo Punto rojo Mira esa detrás Del mueble De ellos Tenía muy poquita Vía yo Ahí a la izquierda Está justo en este Pintuzo Y en el pasillo Al fondo Uy, qué tiro No es una buena Demonia Mira, está detrás Del mueble café Ok, voy a meterme No sabemos dónde está No sabemos dónde está No sabemos dónde está No, ya va el equipo de no sé qué Y se lo instala Y yo Ay, what the fuck Salió de la nave Este pena No me lo esperaba En baño era el castelo Y lo dejé Muy toco No reaccione a tiempo Tuzo I'm so zorra ¿Por dónde le salió Ese man? Por la ventana de baño Y la cerró Con cajas Aquí Por escaleras de roja El smoke Gracias, negra Cuidado Cuidado Por la ventana de aviación La que va al fondo De las habitaciones Te pillo ¿Vos siguen armándose? ¿Dónde? ¿Dónde el smoke? ¿Qué tal? El último standard bird Bien 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 Les doy call out Solo queda un aliado No, 26 segundos Mate los que vengan de frente ¡Vamos, demonio! ¡Simpéalo! ¡Otro, otro, otro, otro! Faltan 15 segundos El cast me A la izquierda Yo todavía no sé cómo subir ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que es eso? ¡Push! ¡Bueno! Los aliados han muerto en el combate Ojalá hubiera matado al... Compañero 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 Compañero, compa ¿Otra vez el internet? No, traes el hijo de puta internet No Pero me voy a camarear rápidamente Ay, no pasó Ah, por aquí Pillen Pin 4 Mataron a Cerdito Pero no sé ¿Y subían? No En el piso En el... O sea, en ese piso estaban A su miría ¡Ven aquí! Pin 4, pin 4 Le está tratando de escuchar Destruye la cámara ¿Dónde despejaron? Allá vi, allá vi ¡Puta! Es una finca Está por el pasillo Es una finca y un... Y un... Bok ¿Hay alguien en la ventana de pasillo? Joder Por rojas Voy por behind Ya, 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 hay alguien O sea, justo en... Estoy re atrapado Ya, ya están inside Están a... Sí Están en pin 2 Cuarta finca Ya todo lo tiene que ver Lanzaron humos Despliego de magneto ¿Están plantando? Yo siempre planto Sí Queda el... Uy, que me caen Que me dejo No se me atraviesen Si les salen todos a las balas Sí, patía eso Uy, no Bueno Cómo no Pues que a veces se ponen la mira ahí Como para hacer escam Eh, dos aquí Oh, no, no, mentiras, uno Y Ana, y Ana en ese Por fuera, por fuera, cerdito Cuidado, cuidado Todavía no ha pushado Eh, quiere pushar Está disparando, ahí la escucho Está ahí, es una nomás Está pensando Lanzó el clon No, no, lanzó el clon Es ella sola Es ella, es ella Es la verdad Una oso en ventana de habitación No, no, mentira, mentira Ya no lanzó el clon Uy, cerdito, cazito Creí que estaba al otro lado Son al otro lado O sea, en habitación Por ventana Al menos Escaleras, escaleras, escaleras de pin 5 Norte Escaleras de astronomía Es Cuidado de escaleras Ahí está, ahí está En astronomía Puchalo No voy a apuntar más arriba Escaleras de autonomía Sigue el Leon Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Ah, allá en bañas Abajo, abajo Uy, lo maté Bueno, bueno Mató al Leon Alguien, revivas A Timon Sí, sí, está ahí Es ahí Donde apuntaste estaba Osa Está plantando Creo Es ahí Puerta de baño Por baños y habitación El otro Está puchando Osa Junto a dos Osa Ya entró Ya entró Los dos están ahí Mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba Mira hacia arriba Pase de donde se me olvida ¿Cómo es que es? ¿A quién le dice? ¿A quién le dice? Vuelve a activarlo 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 Está plantando Queda un enemigo Desactivador Un tiro Muerto Ya, 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 tranquilo Ya, ya, ya está muerta Mátala, mátala con el maestro Ah, puta Ah, sí, lo va a matar con el maestro Sí, sí, mátala Bueno, bueno Esima Esima Revena Los aliados han desactivado El cero del sedax Victoria para los aliados Ahí va hasta el site ¿Otra bajo por total? ¿Otra bajo por total o creo? A ver qué encuentra ¿Reviso por abajo? Por ventana, por ventana, pin 2, no sé, sótano Tengo el diffuser ¿Dónde? Por aquí, por pin 4 Están por aquí, por pin 1 ¿Entraron? ¡Pero! ¡Joder! Muerta Lash Están como por donde murió ese avitín Están droneando Muerta Lash Por puerta ¡Hija de puta! Media vida la de esta perra Por ahí Un escáner, juepucho ¡Te estoy recargando! Sigue ahí en ese cuartico al lado de la cocina Pensé que tenía granadas ¿Tú qué haces? Sigue ahí, sigue ahí Calma, calma, 20 segundos Tiene que pushar Faltan 15 segundos Aguantalo, aguantalo, aguantalo La gacha Faltan 10 segundos Está muy tocada, marica Bueno, los defensores eliminaron ¿Qué te da para recibir bala, oiga? Como te decís, le sacaste 600 puntos al segundo ¿Para qué? Gringui, es que de verdad Eso sí es un verdadero MVP Descubrir objetivos De plantar Exacto, todo poco Yo les hago el amor No, es que yo creo que esos 600 puntos Fue por la jugada que te perdiste Gringui Tienes que verla Uy, sí Ya la pillé Se levantó ¿Para qué pero Esos 600 merecen Esa jugada Muy chiste O sea, él se auto-revivió Calcule Volvió de la muerte Tienes que ver